Lucas 21, 36 dice, en el nombre potente de Cristo Jesús, dice la Biblia, velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Padre, en este momento te damos gracias por el privilegio que nos das de poder estar aquí en tu casa de oración, bendecimos a todos los hermanos del sistema virtual, Señor, el YouTube, el Facebook, etcétera, sean bendecidos, que la gracia caiga sobre ellos, Señor, y que tu Espíritu Santo ilumine su entendimiento, Señor, a nosotros que estamos aquí presentes, presencialmente, Señor, también pedimos que nos bendigas, que la gracia tuya, Señor, nos abra el entendimiento, pedimos gracias, sabiduría, revelación, conocimiento de nuevo, y que tu Espíritu, Señor, se despliegue, Señor, y cubra a la iglesia, aquella que está, Señor, asignada para heredar la salvación, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Señor, que seas tú ayudándonos y a través de tu palabra nosotros podamos comprender y entender, Señor, lo que tú nos has dejado en relación al tiempo que estamos viviendo, Señor, te damos gracias. En el nombre potente de Cristo Jesús, como siempre te rogamos, Padre amado, danos el pan de este día. Es mi oración en el nombre potente de Cristo Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, por favor, tome su lugar, hermana, también. Y vamos a ver lo que dice la palabra bendita del Señor, orando en todo tiempo. Una de las cosas, hermanos, que nosotros debemos de saber como pueblo del Señor es saber distinguir los tiempos. Eso es lo que nosotros debemos de saber primeramente por la palabra del Señor y luego por el espíritu de discernimiento que Dios nos ha dado como iglesia del Señor Jesucristo. ¿Qué tiempo es el que estamos viviendo? Eso es lo que nosotros debemos de saber. No nos debemos de escandalizar, sino lo que debemos de hacer es obedecerle al Señor. El Señor habla en Lucas 21, 36 y dice, velar. Cuando usted oye este concepto, ¿qué entiende? Cuando el Señor dice, vele. Velar es lo contrario de dormir. Hay hermanos que se vienen a dormir a la iglesia, pero aquí venimos a orarle al Señor. ¿Sabe que se agarra una costumbre de venir a dormir a la iglesia? Porque el predicador se inspira tanto y le hace una rurru niño y usted se queda dormido. Y le preguntan, ¿por qué está dormido? Es que estoy pensando y meditando en el mensaje. Pero el Señor dice, velar. ¿Está conmigo? Velar. Pues en todo tiempo, este es precisamente cuando estamos en la iglesia, debemos de orar, debemos de estar en la expectativa, debemos de saber que hay una confrontación de poderes, una lucha entre el reino de las tinieblas y el reino de la luz. ¿Está conmigo? En este preciso momento, en los aires, usted no lo ve, usted no lo ve, pero en los aires hay un combate, hay una confrontación de poderes. Por ejemplo, usted está batallando con su mente y está tratando de creer y no creer. Esa es una lucha, es una batalla y solamente puede mantenerse en victoria cuando usted vela. ¿Está conmigo? Hay una confrontación, hay una lucha y es real en el sistema espiritual. Velar pues en todo tiempo que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Aquí me detengo, pero quiero entrar en el pensamiento para el día de hoy y básicamente vamos a estar viendo por lo menos cuatro tiempos. ¿Qué cosa es un tiempo, hermano? El tiempo se maneja en dos aspectos, cronos y kairos. Este momento, hermano, ¿sabe qué es? Es un kairos, un kairos de Dios. Dios se abre, una oportunidad. Dios accionando su poder para bendecir su vida. ¿Qué necesita usted? ¿Qué necesita, hermano? Creer, creer y se habilita lo sobrenatural. Kairos, el tiempo de Dios. Entonces, estos tiempos, tiempo de peste, tiempo de hambre, tiempo de engaño y el tiempo actual. Tiempo actual es hoy, precisamente 22 de noviembre del año 2021, son las ocho de la noche. Es el tiempo actual que estamos viviendo. Ahora, ¿cuál es el tiempo, hermanos, que estamos viviendo? Oiga lo que le voy a decir. El Señor Jesucristo nos va a decir cuál es el tiempo que estamos viviendo. Usted no necesita que alguien le profetice. Usted no necesita que alguien le diga, mira, es esto. No, usted tiene que ir directamente a la fuente de la sabiduría. ¿Está conmigo? Porque en él se encierra todo el conocimiento. El vasto conocimiento de Dios ya hace en Cristo mismo. Y él nos lo quiere transferir. ¿A quién? A nosotros, la iglesia. El apóstol Pablo oraba a los Efesios y decía, yo ruego al Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo para que os dé, ¿está conmigo? Un espíritu de revelación, un espíritu de conocimiento, un espíritu de gracia, un espíritu en el cual tú puedas conocer y entender la verdad del Señor Jesucristo. Porque esa es nuestra tarea, conocerle a Él. No conocer la vida de la gente. No conocer la vida de fulano, de su tal. No, no, olvídese de eso. Usted necesita conocer al Señor Jesucristo. Y en cuanto usted lo va conociendo a Él, usted va menguando y Él va creciendo en usted. ¿Está conmigo hermano en esta tarde? ¿Sí me doy a entender? Oh sí, el apóstol dijo, es necesario que Él crezca y que yo mengue. Pero volvamos aquí. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Vamos a lo primero, lo primero. Tiempo de engaño. Es lo que estamos viviendo. El Señor Jesucristo habla. Mateo 24. Vamos a leer estos versículos en Mateo 24. Versículos 4, versículos 5, versículos 7, versículo 8 y versículo 11. Aquí el Señor Jesucristo nos manifiesta lo que estamos viviendo en la actualidad. Oiga lo que dice el Señor Jesucristo. Mateo 24, 4. ¿Qué dice el Señor? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Eso fue lo que dijo el Señor Jesucristo. Antes de ir al madero. Y este concepto hermano sigue de pie hasta este preciso momento. Ahora, ¿cómo se va a engañar a la gente? ¿De qué forma se va a engañar a la gente? El Señor Jesucristo lo dice en el versículo 5 y en el versículo 11. Se va a engañar por medio de falsos cristos y por medio de falsos profetas. ¿Lo quiere leer conmigo? Entonces, ¿estamos viviendo tiempo de qué hermanos? Solo un hermano me va siguiendo. ¿Los demás? ¿Le cree usted al Señor o no le cree? ¿Esta es mi palabra o es palabra del Señor? Usted escoja, su majestad escoja. ¿Es palabra del Señor o es mi palabra? Es palabra del Señor, aunque usted no lo crea. Es palabra del Señor. Entonces dice, cuando el Señor Jesucristo habla y dice, respondiendo Jesús, ¿a quién se está dirigiendo? A la iglesia. Les dijo, mirad que nadie os engañe. Esto lo he dicho, pero para los que no lo saben, quiero decirle que hay para ustedes seguro. Para los que no lo saben, estamos en el contexto. Hay tres fuentes de engaño, aparte de estos. La primera fuente, básicamente, es Satanás. Él es el arquetipo del engaño. Pero hay una fuente de engaño que es la gente. Dos fuentes de engaño. Pero hay una tercera fuente de engaño. Es su corazón. Su corazón le puede engañar a usted, aunque sea creyente. ¿Está conmigo? Porque si no se ha rendido totalmente al Señor, el corazón tiene la habilidad de manipularle el sentimiento y, obviamente, le va a engañar. Entonces, son tres fuentes de engaño. Pero el Señor Jesucristo dice, miren, si usted entiende el concepto, les dijo, mirad que nadie os engañe. Es más de dos, ¿está conmigo? Está hablando en plural, que nadie os engañe. Ahora, ¿cómo es engañada la gente? El Señor Jesucristo dice así, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo. Y a muchos engañarán. Por eso vemos a la iglesia confundida. No haya para dónde ir, ni para dónde correr. Porque cree que cuando un individuo se para detrás de un púlpito, es un enviado del Señor. Pero en realidad no lo es. Porque no todo el que me dice, Señor, Señor, está conmigo. ¿Está eso en la Biblia o no está? No todo el que me dice, Señor, Señor, ha sido enviado por mí, en otras palabras. Entonces, la gente va a ser engañada por falsos Cristos. Esto quiere decir que hay Cristos originales. Porque nosotros, hermanos, somos los seguidores del Señor Jesucristo, sí o no. Nosotros somos los ungidos del Señor. Somos los escogidos del sí o no. No, usted básicamente es el representante de Cristo aquí, sobre la tierra. O por eso usted está haciendo su trabajo. Usted está haciendo sal en la tierra y luz en la oscuridad. ¿Está conmigo? ¿Hay sazón en su casa? ¿Hay un buen paladar en su casa? Ya lo creo que sí. ¿Hay claridad en su casa? ¿Cuando usted llega, todos se ponen contentos? ¿O cuando usted llega, todos se quieren ir? Hasta el perro sale corriendo. ¿Está conmigo? Entonces, el Señor Jesucristo está hablando de tiempo de engaño. ¿Quién va a engañar? Aparte del diablo, la gente. Porque hay gente que engaña. Aquí alguien la va a engañar, otra persona lo ha engañado. ¿Amén o no amén? Pero no vinieron. Esos no vinieron hoy. Por eso estoy hablando con libertad. Entonces, el Señor Jesucristo dice que estamos viviendo en tiempos de engaño y los falsos cristos son los que engañan. Pero en el versículo 11, menciona algo más el Señor Jesucristo. Mateo 24.11 dice, Muchos falsos profetas se levantarán una vez más y engañarán a muchos. Entonces, póngale cuidado por mandamiento del Señor Jesucristo. ¿Qué dijo Él? Velen. Velen para no ser engañados. ¿Por quién? Por el diablo, primeramente. Luego por la gente. Si el diablo y la gente no logran engañarlo, lo van a engañar su corazón. Y si esos tres nos logran engañar, lo van a engañar los falsos cristos. Está conmigo, hermano. Y si no, los falsos profetas. En relación y referencia a la profecía, hermano, téngale cuidado. Eso, hermano, está muy suelto en la actualidad. Y si alguien se levanta y le dice, ¿Sabes qué, hermano? Anoche yo no pude dormir y el Señor me levantó y me dijo que te dijera eso. ¿Sabe qué? Para que usted dé seguro, venga y sopéselo a la palabra de Dios. Si hay sostenimiento bíblico, entonces sí es del Señor. De lo contrario, tenga sus dudas. No se crea de todo. Porque mucha gente ha sido engañada y lastimada y manipulada. Porque alguien le dijo, ¿Sabes qué? El Señor me dijo que te salieras de ahí. El Señor me dijo que fueras aquí. Y como media vez a usted le dicen el Señor, usted ya lo creó. Usted ya lo recibe. Pero aquí el Señor está diciendo. Está conmigo, hermano, en esta tarde. ¿Qué dice el Señor? ¿Le va a creer usted al Señor o no, hermano? ¿Qué dice el Señor? Y muchos falsos profetas se levantarán. ¿Y cuál es su modus vivendis? ¿Cuál es su visión? Engañar a muchos. Así de que tenga cuidado. Tenga cuidado a quien está oyendo y tenga cuidado a quien está siguiendo. Tenga cuidado. Esa es su responsabilidad porque ya el Señor se lo dijo. Respondiendo al Señor Jesucristo les dijo. Velen. Despiertos. Encendidos. Despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Déjate de dormir. Dele la gloria al Señor en esta tarde. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces ya manejamos dos tiempos. ¿Sí o no? Tiempo de engaño. Es el primero. Va tiempo de engaño. Veamos el segundo tiempo. El segundo tiempo dicho por el Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que engaña, hermanos, por palabra del Señor? Falsos cristos, falsos profetas. Tiempo de engaño. Ahora veamos lo que dice el Señor. Otro tiempo. Mateo 24, 7. Dice. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y habrán pestes y hambres, terremotos en diferentes lugares. Aquí está hablando de un tiempo. ¿De qué tiempo? Del tiempo de la peste o de las pestes. ¿Sabía usted, hermano, desde el año, a finales del año 2019, esto del corona, por eso se llama COVID-19? Porque a finales del 2019, esto comenzó. Mucha gente se enfermó y no sabía lo que tenía. Por misericordia del Señor fueron sanados, porque oramos al Señor. Porque alguien lo había dicho. Pestes se activó. Pero en el año 2020, esto se arreció de una manera tan descomunal. Usted y yo lo vivimos. Hermano, usted y yo somos testigos de una manifestación de una peste básicamente mundial. El año 2020 fue terrible. Ahora en el año 2021, básicamente se ha controlado. En parte, porque básicamente la corona, perdón, la corona le iba a decir. La vacuna que está no es una vacuna, sino es algo que están experimentando. Pero por lo menos hay algo. Ahora, quiero, hermano, que veamos esto, básicamente, de que ya esto está controlado. El asunto de la peste ya está controlado en parte del COVID-19, sus mutaciones y sus variaciones. Gracias a Dios, hermano, ya hay un antídoto. Hay un antídoto ahí. Ahora, usted como persona, usted tiene que básicamente usar algo que se llama su decisión personal, su criterio personal. Como persona, usted debe de cuidar su salud. Usted no debe depender de lo que diga fulano, sultano. Usted tiene que tener sus propias convicciones. ¿Me explico? En otras palabras, usted debe de hacer las cosas por fe. ¿Está conmigo? Debe de hacer las cosas por fe, con convicción y con criterio personal. Si fulano no ha hecho esto, entonces yo no lo voy a hacer. Entonces, usted no tiene criterio personal. Usted es capaz de decidir por usted mismo porque es una persona. ¿Está conmigo? Si alguien dice esto, no, porque esto. Pero entonces, la persona tercera va a decidir por usted mismo. ¿Está conmigo? Entonces, tenemos que tener primeramente fe. Somos gente de fe, pero somos gente inteligente. Somos gente capaz de saber distinguir una cosa de la otra y tener convicción. Nunca haga nada por miedo o por necesidad o porque alguien se lo diga. Hágalo por fe, por convicción y por criterio personal. ¿Está conmigo en esta tarde? No sé si se atreve a darle la gloria al Señor en esta oportunidad. De esa manera nosotros trabajamos. ¿Qué dice el Señor Jesús, hermano? Dice que viene un tiempo de pestes. Gracias a Dios ya estamos saliendo. Ese virus, hermano, ya se va a quedar en medio de la sociedad. Ahora solamente hay que manejarlo. No nos tenemos que asustar ni sorprender. ¿Por qué? Porque el Señor ya lo dijo. Vendrán pestes. ¿Pero qué más dice el Señor ahí, hermano? ¿Qué más dice en el versículo 7, Mateo 24, 7? Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. Y no vamos a hablar de esto, sino de lo que estamos viendo en la actualidad. Después de la peste, hermano, básicamente el Señor Jesucristo dice, no lo digo yo, no le vengo a meter miedo ni nada por el estilo. Le vengo a interpretar la palabra profética más segura de todos los tiempos. ¿Qué dice el Señor Jesucristo? Que después de las pestes que viene, hermano, vienen hambre. Así dice el Señor Jesucristo. Ahora, hermano, básicamente a esto se le llama recesión. Por eso el consejo es este. Para el baño, hermano, para el año 2022, básicamente vamos a estar muy apretados. Por eso la recomendación es esta. No malgaste su dinero. No compre cosas que no debe de comprar. Sea sabio, sea inteligente. Porque va a haber una escasez de muchas cosas. Porque ya el Señor lo dijo. Entonces nosotros tenemos que creerle a Él. Tenemos que, ¿le creerse al Señor Jesucristo, hermano? Porque esto no se puede detener. Este es un decreto. Por eso el Señor está diciendo, miren, manténganse despiertos. Manténganse escuchando al espíritu de la profecía. Hermano, perdóneme, Dios siempre está hablando. ¿Sabe cuál es el problema? Que nosotros no escuchamos su voz. Pero si hoy usted se atreve a creerle a Él. ¿Sabe qué? El Señor promete guardarle a usted. Porque usted le va a creer a Él. Le va a obedecer a Él. Y va a venir bendición sobre su vida. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Entonces, hay que economizar y hay que ahorrar, hermanos, porque tenemos que estar preparados. Así como dijo la canción, sobre aviso no hay engaño. El Señor ha anticipado y ha antepuesto todo lo que estamos viviendo desde mucho tiempo. Ahora, rápidamente, para ir resumiendo. Entonces, hemos visto esto, hermanos, se puede profundizar más. Pero como no es un estudio ni nada por el estilo, sino que es un día de oración. Entonces, a ojo de águila estamos viendo. ¿Qué es lo que estamos viendo o qué es lo que hemos visto? Tiempo de engaño. Tengan cuidado. Tiempo de pestes y tiempo de hambre. Pero falta algo más. ¿Qué es lo que falta? El tiempo actual. ¿Cuál es el tiempo actual que estamos viviendo, hermanos? Porque eso es importante, que nosotros sepamos distinguir el aspecto de los tiempos. Y saber lo que está pasando. El Señor dijo esto, ¿qué está pasando? Y lo prepara y lo anticipa. Déjenme darle este testimonio rápidamente. Fíjese que en el año 2019, antes que pasara esta situación que se vivió, el Señor nos preparó familiarmente hablando un año antes. Así como lo oí. Y empezamos, hermanos, a preparar todo lo que se necesitaba. Y cuando se reentró todo esto, la gente empezó, hermanos, a alborotarse y todo. Gracias a Dios, familiarmente hablando, estábamos suplidos en todo el sentido de la palabra. ¿Cómo la ve? El Señor anticipa y antepone a sus hijos los acontecimientos. Pero manéjelo despacio. Siempre y cuando, cuando usted le crea. Si usted está todo dudoso ahí. Si usted está peleando con sus emociones. Perdóneme, esto no va a funcionar. Pero si usted le dice, Señor, lo que tú dices, eso creo. Lo que tú dices, eso hago, Señor. El Señor va a decir, por cuanto has creído, para aquel que cree, todo le es posible. Está conmigo en esta tarde, hermano. Porque somos gente de fe, hermano. En fe y para fe. Más el justo, por la fe vivirá. Pero una de las características del justo, ¿sabe cuál es? Que obedece la palabra del Señor. Señor, no cualquier palabra. No. Usted debe distinguir. Porque ese es estándar. Como la lluvia cae sobre la tierra y la tierra germina. Así es la palabra de Dios. Que no volverá a el vacía. ¿Oyó? Escuchó. La palabra de Dios. Cuando viene la palabra de Dios, usted dice de Dios. Va contra la lógica, contra el sistema, pero es palabra de Dios. Entonces yo la recibo, la creo y aunque tarde se cumplirá. Escríbala porque viene, de que viene, viene y se cumplirá. Alabado sea el nombre del Señor. Si está creyendo, dele la gloria al que vive y permanece para siempre. Alabado sea Jesucristo de Nazaret. Tiempo de engaño, tiempo de pestes, tiempo de hambre. Amárrense. ¿Cuál es el tiempo que estamos viviendo? El tiempo actual. Aquí está el tiempo actual. Versículo 8. Y todo esto será principio de dolores. Por palabra del Señor Jesucristo, profética más segura de todos los tiempos. ¿Qué es lo que estamos viviendo en tiempo general, hermanos? No lo cree usted, hermano. Fíjese que a una voz, si todos, hermano, perdóneme, perdóneme. Si todos creyéramos, a unísono hubiéramos dicho lo que aquí dice. Pero algunos dudaban, dice el Señor Jesucristo. Y aquí hay algunos dudando todavía. Y todo esto será principio de dolores. Por palabra del Señor. Ese es el tiempo general que estamos viviendo. No es el tiempo del fin del mundo. No es el tiempo, es principio. Imagínese, este es principio de dolores. Y todavía lo que falta. Por eso el Señor dijo, básicamente, que veláramos. Y no nos dejáramos engañar. Porque aún la gente, en su nombre, iba a engañar a la gente. Voy terminando ya. Aquí terminamos donde empezamos. Lucas 21, 36. ¿Identificamos los tiempos, hermanos? ¿Cuáles son los tiempos? ¿Otro? Tiempo de terremoto. Pero, hermano, eso es lo que dice el Señor Jesucristo. El tiempo actual es un tiempo de dolores. Por eso él dice, ahí en el versículo 8. Regrese a Lucas 21, 36. Ahí terminamos. Y todo esto, ¿cuál? Lo que mencionó anteriormente. Todo esto será principio de dolores. Pero no es el fin. Principio de dolores. Terminamos donde empezamos. Lucas 21, 36. Verás, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos. ¿Qué es lo que nos da la dignidad, hermanos, de escapar de todo lo que vendrá? Fíjese que no es solamente de escapar de la hecatombe. Confrontación de poderes, guerras, hambres, etc. Vamos a escapar. Pero el concepto no es solamente escapar. No, porque no somos escapistas. El concepto es mantenernos de pie delante del Hijo del Hombre. Eso quiere decir, mirad si estás con las vestiduras puestas para entrar a ese lugar. Pero ese es otro tema. Entonces, velad, pues, en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas. ¿Qué vendrán? Y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Entendiendo el tiempo general, hermanos, que estamos viviendo. Tiempo, hermano, ¿qué debemos de hacer? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de hacer? Tenemos que asemejarnos a alguien. Tenemos que ser semejantes a esto. Semejantes a vírgenes, semejantes a siervos, semejantes al labrador, semejantes al soldado. Un poquito más claro. Pero semejante a las vírgenes prudentes. No las insensatas, vírgenes prudentes. Disiguiendo los tiempos. Esos tiempos estamos viviendo. ¿Qué voy a hacer? ¿Me voy a preparar? Lleno del Espíritu Santo y me vasija llena también del Espíritu Santo. Por si al caso, por si al caso. Vírgenes prudentes. A los siervos fieles que están listos y preparados para rendir cuentas. ¿Sabes qué, siervo? Hoy vas a rendir cuentas y tu mayardomía se te será quitada. ¿Cómo la ven? Perdóneme. Todos vamos a rendir cuentas delante del patrón. Delante del jefe. ¿Quién es ese jefe, hermano? ¿Quién es ese patrón? Aquel que le dijo, mirad que nadie os engañe. Aquel que le dijo, velad, velad y mantente firme. Entonces, debemos de ser semejantes a las vírgenes. Prudentes, obviamente. Y a los siervos fieles que están listos y preparados para rendir cuentas. ¿Ha leído usted el Evangelio según San Juan capítulo 17? ¿Lo ha leído o no lo ha leído? Léalo. El Señor Jesucristo está entregando cuentas. Señor, la tarea que me diste es hacer, la hice, la completé. Y aquí está, Señor, lo que me mandaste a hacer. A Él no le pidieron cuentas. Él entregó cuentas. ¿Alguien más? Semejantes al labrador que espera con paciencia el fruto de la tierra. Todo lo que usted ha labrado, ha trabajado, ha elaborado en la obra del Señor. Quiero decirle que con paciencia usted levantará dividendos. Pero siempre en este concepto. En el propósito y la voluntad de Dios. No en lo que a usted se le ocurrió. No en lo que a usted vino de repente y empezó a usted a trabajar sin recibir una orden de parte del patrón. Está conmigo. Semejantes al labrador que espera con paciencia el fruto de la tierra. Y el último, al soldado. El soldado que está alerta a la orden. Un soldado no pregunta, él solamente obedece. ¿Y quién es nuestro capitán en jefe, hermanos? Entonces, obedezcale a él y siga creyéndole a él. Porque lo que él dijo, así se hará. Lo que él dijo, se cumplirá. Porque su palabra es fiel, digna y verdadera. Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Dice el pasaje, orando en todo tiempo para ser dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. Esto que le acabo de mencionar es lo que nos va a hacer dignos. Ser como las vírgenes prudentes, esto nos da dignidad. Ser como los siervos fieles que están listos para rendir cuentas, esto da dignidad. El labrador que espera con paciencia, no arrebata. Ese lugar es mío, démelo. No, perdóneme, espera con paciencia. Humillados bajo la poderosa mano del Creador y él lo levantará cuando fuere tiempo. Cuando vayas a la boda, no busques los primeros lugares, porque pueda que te hagan a un lado. Mejor espera que el novio te diga, ¿sabes qué? Quítate, este es el invitado. Eso dijo el Señor Jesucristo. Ese es el labrador que trabaja con paciencia, esperando en la voluntad de nuestro Padre Celestial. Y el otro es semejante al soldado. Esto nos hace dignos para estar de pie delante del Hijo de Dios. Orando en todo tiempo, esto lo digo por palabra profética del Señor Jesucristo. No palabra mía profética, no. Palabra profética del Señor Jesucristo. Y esto, hermano, hermanos amados, vamos a recibir nuestro galardón. Si obedecemos al Señor, si trabajamos como el Señor dice, quiero decirle que Él va a recompensar a todos sus servidores, a todos sus hijos, a todos aquellos que han recibido su palabra. Su galardón se le será dado, su corona se le será dada. Pasa, siervo fiel, si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Póngase de pie, aquí terminamos en esta oportunidad. Nuestro galardón está cerca, hermano, bienaventurado. El siervo fiel, cuando su Señor le diga, pasa, siervo fiel. Si en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré.